Vamos a pasar con otro de nuestros invitados acá en la redacción de la Gaceta. Agradecemos su presencia, queríamos, ya veníamos buscándolo al doctor, por supuesto con sus compromisos, era difícil que pueda venir. Finalmente agradecemos que pueda estar acá para hacer un balance del año, un cierre de lo que fue el trabajo en el Poder Judicial. Y está acá en la redacción de la Gaceta el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el doctor Daniel Pose. Buen día, doctor. Buen día, ¿qué tal? Gracias. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Como decía en la presentación, queremos preguntarles de distintos temas que tienen que ver con lo que fue pasando a lo largo de este 2018, pero particularmente quería empezar por algo, por un hecho reciente que tiene que ver con una reunión clave que iba a darse para hablar de la crisis carcelaria y que finalmente no se pudo realizar porque faltó una pata importante que era la del Poder Ejecutivo. Y la pregunta es cómo se va a seguir con esto, porque de pronto estaba prevista esta reunión, el Ministro de Seguridad no acudió. ¿Cómo sigue esta situación de la crisis carcelaria, doctor? Bueno, en realidad se trata de un avias corpus correctivo. Esto es un avias corpus correctivo presentado hace varios años ya por los fiscales Llanoni y López Ávila. Y hemos realizado múltiples audiencias ya con funcionarios del Ejecutivo y funcionarios también del Poder y legisladores. En realidad esta última audiencia lo que teníamos previsto era hacerle un breve comentario a los miembros del Ejecutivo de la situación, de cómo nosotros percibimos la situación para que ellos también nos informen conforme viene sucediendo habitualmente sobre los avances. Después de haber emitido una sentencia en donde nosotros manifestábamos o señalábamos claramente, digo nosotros porque es toda la corte, que no advertíamos avances importantes o sustanciales en la materia. Y combinábamos en alguna medida a que nos presenten un plan de ejecución serio, digamos confiable. Sabemos que las situaciones económicas son complejas, pero bueno, en un tiempo razonable. Para después pasar a una audiencia pública. El Ministro Maley nos manifestó por escrito que tenía un impedimento, porque tenía una cuestión personal, digamos compleja, que tenía que resolver. Por supuesto que nosotros atendemos ese tipo de circunstancias, pero ya directamente hemos previsto la audiencia pública para mediados de febrero. La audiencia pública tiene determinadas características, digamos, no es que todo el público puede acudir, sino que se tiene que inscribir, tienen que ser ONG interesadas, digamos, en la materia. Por supuesto van a participar todos los funcionarios públicos que han sido convocados o que son convocados, que tienen que ver no solo con los funcionarios del área de seguridad, sino también con los funcionarios del área de salud. O sea, perdón, disculpe, doctor. O sea, pasó de esta reunión que iba a ser, como usted dice, informativa para ver los avances, ya directamente se va a llamar a esta audiencia pública donde se van a sentar las partes y se va a decir, señores, veamos cómo seguimos con esto y pongamos pautas claras con todas las partes interesadas. Tal cual. ¿Va a ser así? Tal cual, así es. O sea, el Ministerio de Seguridad en este caso tiene que presentar medidas concretas para resolver la crisis carcelaria en febrero. Medidas concretas, digamos, y posibles, digamos. Nosotros sabemos que si nos dicen, vamos a hacer una cárcel para 5.000 personas en el lapso de 12 años, de 12 meses es imposible. Digamos, uno sabe que es una construcción que va a demandar por lo menos 4 años. Entonces nos tienen que decir, por lo menos, digamos, razonablemente, cómo se va a ir resolviendo esta crisis, que no es la crisis carcelaria solamente, es la crisis de todo el sistema de seguridad, porque los presos están alojados en comisarías, tenemos mil presos alojados en comisarías, no hay lugar donde poner más gente. Es un problema también de los jueces, porque los jueces tienen responsabilidad sobre las personas que detienen. Entonces, bueno, obviamente, digamos, estamos en una situación muy compleja. Las comisarías desbordadas por presos y además son todas, o la gran mayoría de ellas son comisarías muy viejas, en pésimas condiciones, no solo para los presos, pero también para los policías y para los ciudadanos que tienen que acudir a hacer trámites en los lugares. Es muy riesgoso esta situación. Y la verdad que además, como la gente detenida está asinada en habitaciones o lugares muy chicos que no están preparados para eso, el calor complica muchísimo más este tipo de situaciones. Y las pésimas condiciones de infraestructura, falta de agua, pérdida de líquidos colacales, lo que uno ya más o menos conoce. Y además, como venimos haciendo permanentemente chequeos de esta situación, nos damos cuenta de que no hay avances en la misma, no hay avances sustanciales. Se pueden hacer obras menores, pero no podemos sacar la cantidad. Cuando este Gavias Corpus comenzó, había 700 detenidos. Hoy tenemos 1.000 colesarías. O sea que vamos en línea de crecimiento, al revés, digamos. Claro. Disculpe que le insista con el tema, pero para entender. ¿Cómo puede seguir este tema en el sentido? Si hay una decisión de la justicia, y en este caso el que no estaría cumpliendo con esta decisión judicial es otro poder del Estado, ¿cómo puede seguir el cauce de la situación? No es lo mismo por ahí con un particular que incumple con una sentencia, ¿me entiendes? Sí, sí, también con un particular. Si le fijas 30, que es una multa en primer término, y después hay una sanción penal que es incumplimiento de la sentencia. Lo que pasa es que también es como un polvorín la situación, porque Dios no lo permita, puede haber alguna revuelta o algo. Sí, y son situaciones que van pasando, que cada tanto lamentablemente vemos que suceden en las comisarías, en lugares de detención. Estamos hace muchos años en situación de riesgo, porque hace muchos años venimos advirtiendo de que no hay inversión seria en infraestructura en esta materia. A ver, es lamentable, ¿no? Porque uno lo que está pidiendo es cárceles más grandes. En realidad debería pedir, estamos a contramano de lo que pasa en algunos países del mundo, como Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, etc., que están reduciendo, digamos, el nivel de prisionalización. Pero bueno, nos pasa esto en Latinoamérica, y por lo menos tengamos lugares donde poner los presos, dignos, razonables. Cambiando de tema, doctor, ¿cómo está cerrando este año judicial, teniendo en cuenta las complicaciones que tuvo en distintos aspectos, pero bueno, también me imagino que tiene ítems para destacar? Sí, sí, el año judicial está cerrando razonablemente bien nuestra función jurisdiccional propia de la Corte, muy bien. Estamos en el orden de las 2.000 sentencias, probablemente saquemos unas cuantas más hasta fin de año, lo cual implica que estamos sosteniendo, digamos, el nivel de actividad jurisdiccional. Después hemos tenido juicios complejos, digamos, en el Poder Judicial que están terminando, como en el caso Levos, el caso Chocobar, que están concluyendo. Hay muchísima actividad en todos los fueros, digamos, del Poder, y yo en lo personal, digamos, puedo destacar estas dos últimas semanas cosas que a mí particularmente y que a toda la Corte nos resultaron muy satisfactorias. Una es, la semana pasada estuve en Santiago de Chile firmando un convenio con la Corte Suprema de Chile para que monitoree el plan estratégico, el primer plan estratégico que presentó el Poder Judicial de la Provincia de Tucumán. Y esto lo manifiesto como un reconocimiento porque es una corte nacional, no suele firmar convenios con estados provinciales. Claro. Lo hace en todo caso con sus pares nacionales. Y bueno, ha reconocido nuestra tarea, lo firmamos en la Corte de Chile con el presidente de la Corte Suprema de Justicia del país vecino. Y ayer un logro del Corte, diríamos en este caso, porque una de sus oficinas fue premiada, resultó premiada como una de las cuatro oficinas públicas de mejor actividad, digamos, en un premio nacional que hace 25 años se entrega, que es la Oficina de Gestión Judicial. Estuve ahí en la Casa Rosada donde se le entregó el premio a los... Estuvimos con la doctora Esdar, Claudia, que fue la mentor un poco de esta oficina. ¿Cuál es la oficina? Gestión Judicial. Ah, bien. Gestión Judicial. Así que estamos realmente muy contentos. Ese premio es un premio nacional. Quien resultó ganador del premio fue la Secretaría de Turismo de Salta. Y después había tres premios que son medallas de oro. Y uno de esos premios correspondió a la Oficina de Gestión Judicial. Así que estamos satisfechos en esa materia. Digamos, venimos en línea de crecimiento. El plan estratégico fue otro logro, digamos, haberlo podido presentar. Seguramente hay que hacer mejoras, pero ahora hay que empezar a trabajar en los objetivos y en concretarlo. Ahora, doctor, pese a esto, en algún recuerdo, en alguna oportunidad, también hacia comienzos de años que habíamos tenido la oportunidad de charlar acá también, hablábamos de, no deja de haber esta sensación de una parte al menos de la comunidad de que la justicia demora, de que los trámites judiciales son lentos, que ir a tribunales es complicado y que la atención en tribunales suele ser complicada. ¿Cómo ve usted que está haciendo esa situación y la administración en justicia en cuanto a la percepción ciudadana que hay sobre esa atención judicial? Sí, la percepción ciudadana es absolutamente razonable. No solo pasa en la provincia de Tucumán, esto es un problema de la justicia a nivel global. Yo diría que Argentina, Latinoamérica, y charlando el otro día con el decano de la Universidad de Salamanca, que nos visitó hace poco, España, y conocemos perfectamente la situación de otros países europeos que tienen el mismo cuestionamiento por parte de la sociedad, digamos, la lentitud de los procesos judiciales. Bueno, lo que se está tratando de hacer en la provincia es resolviendo esto, y en la Nación también en este momento, con la reforma de códigos procesales. Claro. E ir a un sistema, digamos, simplificado y oral, de mucha oralidad, digamos, con audiencias para poder avanzar rápidamente. O sea, hemos concretado en la provincia la reforma del código procesal penal, estamos tratando de implementarlo, tiene sus dificultades, implica un enorme cambio cultural, digamos, en la reforma del código procesal penal. Y también una reforma estructural que implica erogaciones económicas. Y bueno, en eso estamos. ¿Sintió cierta frustración de que no se haya podido implementar este año? Yo creo que hay que implementarlo cuando realmente estemos en condiciones de hacerlo. Soy en ese sentido muy práctico. No siento frustración cuando no se puede, digamos, y entonces se trata de... ¿Pero cree que realmente no se está pudiendo o que se podría hacer más? Digo, porque no depende tan solo del Poder Judicial, por eso lo... No, no, no. Yo creo, y lo he manifestado muchas veces, incluso, digamos, he recibido críticas por estas manifestaciones. Es un sistema muy importante. Yo estoy absolutamente convencido de que va a ser muy beneficioso para el Poder Judicial y para la sociedad toda en materia de celeridad. O sea, ahora, para eso tenemos que tener completado el cuerpo de jueces, por supuesto también defensores y también fiscales, y tenemos que tener la estructura edilicia adecuada. Yo entiendo que el lugar donde podemos empezar, en términos reales, entre mayo y junio del año que viene, es justamente Concepción. Claro, claro. Así que a eso apostamos. Y el resto de la provincia tendrá que... El resto de los tribunales provinciales tendrá que esperar un tiempito para ponerse a tono. Pero no creo que sea tampoco un tiempo excesivamente prolongado. Cambiando del tema, le quería consultar cómo veía los proyectos para modificar el CAM. Mire, la verdad es que no conozco, desconozco. Sé que hubo un pedido de que se incorpore... De que se incorpore al Ministro Fiscal y al Ministro de la Defensa. A ver, con la separación, digamos, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, de lo que sería el Poder Judicial histórico, digamos, se entra en una nueva concepción del sistema de administración de justicia. Sí. En el sistema de administración de justicia diríamos hoy que hay tres patas. El Ministerio Público Fiscal, que es un órgano independiente, que tiene que fijar las políticas de persecución del delito. El Ministerio de la Defensa, que ejerce la acción de defensa, obviamente, digamos, y nosotros que seríamos los jueces. Nada más que estaríamos para decidir, digamos, determinadas situaciones en materia penal. Sí. Esto implica que ellos deberían, digamos, en el marco, si uno toma el marco conceptual y cómo se han producido, digamos, estas reformas en distintos lugares del país, incluso en la Nación, deberían poder seleccionar a los fiscales en forma independiente, digamos, no dentro del CAN, y lo mismo pasaría con los defensores. Claro. Pero bueno, cada provincia dicta su propia reglamentación y no me parece ni demasiado importante que estén o que déjame estar. Lo que sí yo creo que en un buen sistema, en un sistema de administración de justicia, como les señalo, va a estar coherente, los fiscales y los defensores, digamos, deberían ser seleccionados por los propios organismos, ¿no? Claro, claro. Se entiende, digamos, ¿no? Sí, 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 claramente. ¿Se tiende a mejorar quizás el proceso de selección después? Bueno, este año hubo un caso que ha sido como muy resonante de este candidato que ha falseado o por lo menos presentado documentación que no correspondía con su currículum. ¿Qué medidas se pueden tomar para mejorar eso, digamos, para que no pase esto cuando ya están por ser nombrados? Claro, el proceso de selección del CAM, cuando él introduce, digamos, su currículum en el CAM, tengo entendido, por las averiguaciones que hemos efectuado, el currículum era absolutamente, digamos, coherente. Claro. Y cierto, digamos. Sí, sí. Aparentemente la introducción de esta documentación se produce en la legislatura. Usted sabe que los ámbitos de selección, el proceso de selección del juez es complejo. Sí, sí, son separados, digamos. El CAM recibe la documentación, hace una evaluación, digamos, de los antecedentes, se hace un concurso y después viene la etapa de entrevista. Cuando uno selecciona a tres personas, lo manda al Ejecutivo. Ahí tiene otro proceso, digamos, que es el de evaluación, que el Ejecutivo, digamos, tiene sus tiempos, sus métodos, evalúa y manda a una persona al Poder Legislativo, que además vuelve a re-evaluar los antecedentes, hace, digamos, también hace una entrevista, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que las etapas, si uno... Pasó, pasó. Si uno ve bien, digamos, los currículum directamente, es como complejo que se pueda intentar esto. Bueno, usted hablaba recién, doctor, de la necesidad lógica que para implementar el nuevo Código Procesal hace falta también que vayan de la mano varias cuestiones, entre esas la edilicia. Sí, sí. ¿Cree que se puede avanzar también con este proyecto edilicio del Poder Judicial acá en la capital, el año próximo, para que después, posteriormente, se pueda avanzar con la implementación del Código? ¿Está avanzando esto? ¿Lo tienen previsto presupuestariamente? Mire, nosotros hemos hecho una inversión importante en materia penal en la calle España, digamos, el predio de la calle España, o sea, atrás de la avenida Sarmiento, donde funcionan la fiscalía y los juzgados de instrucciones penales, y antes la Cámara, una inversión de casi 10.000 metros cuadrados, que fue un edificio que inauguramos este año. Esto forma parte de un plan de tres edificios, digamos, este que se inauguró y dos más. Las previsiones presupuestarias, ahí son complejas. Nosotros aspirábamos a recibir, digamos, una ayuda de la Nación, que había sido prometida, digamos, y aún estamos conversando con el Ministerio de Justicia si esta ayuda va a llegar o no. La provincia siempre ha hecho el aporte y ha hecho un aporte importante, nos permitió la construcción de este edificio que estamos haciendo en la calle 9 de Julio, que va a descomprimir en materia civil. Estamos trabajando y hemos concluido una parte, digamos, de lo que sería la reestructuración de Concepción. Tenemos en materia edilicia, tenemos falencias, pero también tenemos un plan muy concreto, digamos, de obra, alguna de las cuales la vamos a poder seguir trabajando. Desconozco si vamos a poder en el año próximo iniciar la segunda etapa en materia penal. Es decir, tiene mucho que ver con esto que le comento, que son las discusiones que estamos teniendo, discusiones en el buen sentido, digamos, con el Ministerio de Justicia de la Nación, a ver si nos puede hacer el aporte que a otras provincias le hizo. Viene trabajando también usted en un proyecto, y digo usted porque tengo entendido que dentro de la Corte usted mismo está abocado a ello, que tiene que ver con toda una reformulación y puesta una atención especial en el trabajo de los jueces de paz, de los juzgados de paz. ¿Cómo va ese proyecto y a qué apunta? ¿Cómo quiere dejar o cuál es su intención de que sea el trabajo en los juzgados de paz o de los jueces de paz específicamente? Si antes quiero volver al temita de la pregunta anterior, porque yo no completé, digamos, con respecto a las... Ustedes preguntaban también sobre la cercanía, digamos, de la justicia con la gente. Sí, 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 por favor. Y es una tarea que la Corte tiene, que la viene llevando a cabo, pero además es una tarea pendiente. Nosotros creemos que debemos estar en todo el territorio provincial, para eso hemos avanzado trabajando en conjunto con el Poder Ejecutivo y Legislativo, y se logró la concreción de la creación del Centro Judicial de la Banda de Dios Salido, que va a atender, en el momento que esté plenamente funcionando, a 300.000 tucumanos, de una zona muy postergada además de la provincia. Sí, el Este, claro. Y muy complejo. Claro, y muy densamente poblado. Y muy densamente poblado. La Banda tiene cerca de 130.000, 150.000 habitantes, Alderete tiene 80.000, el Departamento de Cruzarte es un departamento con muchas comunas rurales grandes. Así que, digamos, bueno, y además está Urrullaco y Leares. Nosotros lo que pretendemos es eso, digamos, tener la Administración de Justicia muy cerca de la gente y en este sentido, ese Centro Judicial nos posibilitaría llegar a una extensa zona. Con respecto a los juzgados de paz, tenemos un déficit fuerte, tenemos que hacer un trabajo mucho más consistente que el que venimos haciendo, pero primero, para poder exigir hay que hacer cosas. Tenemos juzgados de paz que son obsoletos, tienen condiciones parecidas a la comisaría de algunos de ellos, entonces tenemos que mejorar muchísimo las condiciones edilicias y yo creo que tenemos que ir a una justicia de paz letrada, digo, o sea, letrada en el sentido de que sean los jueces de paz abogados y con auxilio y presencia de otros organismos que hoy tenemos en el Poder Judicial como la Oficina de Violencia Doméstica, la Oficina de la Mujer para atender los problemas que son, digamos, primarios en la población. Eso le iba a decir, perdón, ¿no? Porque hoy por hoy, los juzgados de paz prácticamente, corríjame si estoy equivocado, tengo entendido que prácticamente solo están, o gran parte de la actividad que realizan es casar a parejas, no hacen mucho más, en muchos casos, digo, ¿no? Corríjame usted si me equivoco en la percepción. Hay juzgados de paz absolutamente disímiles, ¿no? Hay algunos que seguramente tienen una tarea muy reducida, porque incluso como es un armado de hace como 80 años, o más aún, digamos, había lugares donde había en ese momento, digamos, poblaciones importantes que después quedaron reducidas y los juzgados se mantienen, y entonces cumplen funciones muy limitadas. Las funciones jurisdiccionales de los juzgados de paz, en general, tienen que ver con el amparo a la simple tenencia, que es un mecanismo, porque hay muchos conflictos territoriales en el interior, o de tierras. Eso está extendido en todo el territorio provincial. Y otras funciones que tienen, tienen cerca de 50 funciones jurisdiccionales. Podrían, por ejemplo, incluso, digamos, por la ley de protección ambiental, actuar los jueces de paz, por ejemplo. Pero sí, hay juzgados de paz que hacen, o sea, 25.000 notificaciones al mes, por ejemplo, que auxilian a la justicia en materia de notificaciones, como el de Llerabuena, tal vez está exagerando con el número, no sé preciso, pero son muchísimas. Es absolutamente diferente la situación de un juzgado de paz como podría ser el de Llerabuena, o el de Las Talitas, o Tafi Viejo, a un juzgado de paz como podría ser el de Tacanas, en el límite con Santiago. Claro, claro. Totalmente distinta. Sí. Ni más buena ni más mala, sino que tiene realidades absolutamente diferentes. Sí, sí, por supuesto. Y creo que si uno contempla esas realidades, tiene que armar un esquema de distribución de juzgado diferente al que tenemos ahora y también diferenciar las funciones de cada uno. Doctor, ¿cuáles son las metas que tienen planteadas para el año que viene? ¿Qué le gustaría que se concrete? Bueno, primero que empecemos con el código procesal penal, digamos, la reforma está en Concepción, trabajándola en el sistema de oralidad, en el sistema adversarial pleno. Eso sería una meta muy importante en materia jurisdiccional. Después, por supuesto, digamos, hemos entrado también en la etapa de oralidad en materia civil, pero quisiera que terminemos la reforma, que la comisión que trabaja termine la reforma del código procesal civil y que empecemos con los otros códigos, que es el código madre. Después tendremos que ver si es que hace falta un código procesal de familia, reformar el código procesal laboral, etcétera, digamos, para avanzar también en el proceso de oralización del Poder Judicial. Eso en materia jurisdiccional, y por supuesto que se siga trabajando y que se siga emitiendo sentencias, que tengamos mayor eficacia, digamos, en eso. Y en materia de logros, a ver, me gustaría que se concluya el edificio que está enfrentado a Tribunales. Cerca del Palacio, sí. Sí, sí, que es Tribunales 2 y que podamos estar empezando también el año que viene. ¿Le falta mucho a ese? Le falta bastante poco, pero usted sabe que las variables económicas en este país nos complican siempre. Sí, poco es mucho dinero. Y es un edificio grande. Es un edificio de 10.000 metros, sí, sí, efectivamente, que descomprimiría en parte nuestra situación de apremio, digamos, de espacios, y poder empezar ese mismo año el edificio de Tribunales 3. Nosotros tenemos expropiados dos inmuebles en la calle La Madrid. Empezar también a trabajar en la reforma de lo que fue el ex Banco Provincia, donde trabajan algunas áreas tribunalicias, para poder hacer centros de capacitación más importantes. Nosotros tenemos muy poco espacio para generar esa tarea que es tan fuerte, digamos, y tan importante, y que le da mucha vitalidad al Poder Judicial. Sería para no... Y trabajar mucho en los juzgados de paz, ¿no? Con ese tema, ¿no? Le quería, le tenía pendiente, ¿tienen cuantificado qué porcentajes son letrados y qué porcentajes no de los juzgados de paz? Hoy son muy poquitos los letrados. No, hay muchos abogados en los juzgados de paz como jueces de paz. Pero el sistema de juzgados de paz hoy es bastante complejo. Hay jueces de juzgados de paz letrados que no son más de cuatro, que atienden, digamos, que teóricamente tienen mayor competencia, pero además a esos juzgados de paz que son letrados hay que otorgarle no solo, digamos, la competencia material, sino también que tengan la posibilidad real de ejercerla, ¿no? Digamos, completar los planteles. Por eso le decía, tener oficinas de violencia doméstica en los juzgados de paz es muy importante. Tener oficinas de la mujer en los juzgados de paz es muy importante. Parte de los conflictos enormes que hoy saturan, digamos, al Poder Judicial tienen que ver con estas cuestiones. Eso le iba a preguntar, los conflictos de violencia doméstica, la OBD se volvió muy importante, muy elogiada también por las víctimas y familiares de las víctimas de violencia doméstica. ¿Cómo están trabajando con eso? ¿Tienen pensado de alguna manera ampliar la atención ante la demanda, lamentablemente, que está, tanto aumento que está teniendo? ¿Cómo está? Hay ya creados por ley juzgados de violencia doméstica, ¿no? Así que, bueno... Sí, claro, sí, especializados. Sí, especializados. Así que efectivamente, yo creo que hay que ir a ese esquema. Porque muchísimas de las causas de violencia doméstica son derivadas por la OBD al fuero penal y después vuelven al fuero de familia con todas las complicaciones que tiene eso para la víctima. Si fueran directamente, me parece a mí, a una unidad especializada, podríamos estar teniendo mejor esta situación y eso es lo que hay que hacer. Hay que ir a especializar, digamos. Hoy va a inaugurar justamente fiscalías especializadas, estaba leyendo eso. El ministro fiscal inauguró con la otra fiscalía más. Él trabajando, digamos, con el tema de la especialización, yo comparto ese esquema. ¿Cómo está la relación con el ministro fiscal teniendo en cuenta que ahí había cierta diferencia respecto de si la morgue judicial, por ejemplo, quedaba bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal o no? ¿Cómo quedó zanjado eso o no? No, porque la Corte tiene una posición clara. Ahora nosotros remitimos, digamos, un proyecto de ley al Poder Ejecutivo, que es el método que usamos cuando nosotros necesitamos o creemos que necesitamos una ley, se la remitimos al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo le envíe a la legislatura. El Poder Ejecutivo nos reenvió sin un dictamen claro. Esa situación no está zanjada. Nosotros ratificamos nuestra posición, el ministro fiscal tiene la suya. En realidad se trata de una cuestión que tiene que ver con este sistema de administración de justicia novedoso que tenemos en la provincia, que nos trae algunas dificultades de este tipo, no son sustanciales para nada, no van a impedir que funcionemos adecuadamente, que la morgue esté en poder de la Corte. Lo que nosotros sostenemos es que en un sistema adversarial donde hay tres partes, la parte imparcial del esquema que son los jueces serían quienes tendrían que tener a cargo el cuidado y protección de los elementos probatorios que se aportan. Ahora, hay sistemas donde la morgue está a cargo del Poder Ejecutivo. Entonces, es un tema bastante discutible. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Y feliz 2019. Igualmente para ustedes y para toda la audiencia de este programa. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Bueno, charlábamos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, logros objetivos sobre la administración del Poder Judicial en Tucumán. En las palabras de su titular, del doctor Daniel Pozes, habló de los juzgados de paz, de lo que espera para este año, el año próximo, las obras, la relación con el nuevo sistema de aplicación, el nuevo Código Procesal Penal, distintos temas relevantes, la sensación de la gente respecto de la administración de justicia. Exactamente, y las reformas propuestas para el Consejo Asesor de la Magistratura. Así es. Bueno, vamos a una...